¿Cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy contento por estar otro video más con ustedes y cómo no estar contento en los videos de perfumes y el día de hoy les traigo un versus entre dos perfumes hace mucho que no hago un versus entre perfumes, ya era momento de hacerlo y el día de hoy les traigo un versus entre el perfume de Sauvage de Dior y Versace de Aylan Blue y estamos comprando estos dos perfumes de Sauvage y Versace de Aylan Blue porque muchos se han dicho que estos dos perfumes son perfumes muy parecidos ya en una ocasión hicimos el Sauvage versus el Blue de Chanel y ahí vimos cuál fue el ganador yo ya les he dicho que Blue de Chanel ha puesto la casta muy alta, la meta muy alta y muchas otras casas de perfumes de diseñador han tratado de imitar ese éxito que ha tenido Chanel con Blue Dior sacó su versión Blue, por así decirlo, que es Sauvage y ahora Versace está sacando esta versión de Versace de Aylan Blue es como su versión de Blue de Chanel y por eso es que estamos comprando en esta ocasión cuál de estos dos perfumes es mejor así que si tú quieres saber cuál de estos dos es el mejor perfume sigue viendo este video porque al final de este video vamos a dictar un ganador de este lado derecho voy a estar aplicando el perfume de Sauvage de Dior y lo vamos a aplicar en el área del cuello en las muñecas o mejor dicho en la muñeca porque solamente tengo una en la parte interna del codo y de mi lado izquierdo voy a estar aplicando el perfume de Versace de Aylan Blue esta es la pequeña muestra que yo tengo, es una miniatura de colección vamos a aplicar aquí un poco en la parte de la muñeca y en la parte interna del codo y pues como siempre en estos Versus vamos a estar comparando la durabilidad cuál de estos dos perfumes al final del día dura más en mí y cuál de estos dos sigue oliendo o se sigue permaneciendo y también cuál de los dos es mejor perfume desde el punto de vista de una jueza que vamos a tener al final de este video así que si tú quieres saber cuál de estos dos perfumes es el ganador quédate conmigo ya estoy de regreso mis muchachones después de 8 horas de haberme aplicado los perfumes tanto Sauvage como Versace de Aylan Blue recordemos que de este lado derecho tengo Sauvage y de este lado izquierdo tengo Versace de Aylan Blue ahora vamos a probar cuál de estos dos perfumes fue el que más tiempo duró en mi cuerpo vamos a comenzar por el lado como siempre de las muñecas y la parte interna de los codos siempre les he dicho que la parte de las muñecas es una parte que se va mucho más fácil y rápido el perfume porque es la parte donde siempre nos estamos constantemente lavando las manos y a pesar de eso se percibe aún muchísimo bueno no mucho pero sí se alcanza a percibir en gran cantidad el perfume de Sauvage aún lo alcanzo a distinguir aquí huele muchísimo en la parte interna huele mucho el perfume todavía huele de verdad mucho hasta ahorita de mi lado derecho recordemos que Sauvage de Aylan Blue huele muy bien de este lado huele bien se alcanza a percibir todavía en la parte interna del codo huele todavía mucho como casi se lo hubiera aplicado pero no tanto sí, sí huele muy bien todavía ahora vamos con el perfume de Versace de Aylan Blue sí se alcanza a percibir todavía pero muy lejos muy 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 lejos pero sí ya bueno ya ahorita yo creo que ya me acostumbré porque ya no detecto nada ahora en la parte interna del codo sí lo detecto pero también es muy 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 ligero o sea sí se alcanza a percibir pero sí muy a lo lejos este en un segundo que lo olí en ese momento detecté el aroma y pues en este momento ya recuerden que también lo tengo aplicado en esta parte de mi cuello y necesito como siempre ustedes ya la conocen muchos de ustedes ya la aman también y es la jueza de hierro mi hermana vamos a hablarle a ella para que sea la que decide si aún huele aquí y de ahí tomar una decisión de cuál de estos dos perfumes todavía huele y es el mejor en cuestión de duración y también vamos a preguntarle a ella como mujer cuál de estos dos perfumes es el perfume que le gusta más en un hombre un poquito más pero sí huele menos este ¿cuál de los dos lo oloriste más? este de aquí ¿cuál de los dos te gustó más? este este de aquí ¿cuál te gustó más en un hombre? este muy rico te lo quieres comer a besos ya escucharon a mi hermana así que pues en esta ocasión mis muchachones ya ustedes mismos escucharon a mi hermana y bueno considerando todos los demás factores anteriores como les digo en esta parte huele mucho todavía en la cuestión de mi brazo en la parte de mi cuello dice mi hermana que todavía huele mucho también a diferencia de este que sí se alcanza a detectar pero de una manera muy muy ligera en cuestión de duración podemos decir que Sauvage es muchísimo muchísimo mejor y sin duda alguna en cuestión de aromas también me gusta mucho más Sauvage así que podemos decir que por esta ocasión en este Versus el Versus del lunes del día de hoy lo gana Sauvage de Dios y sin duda alguna si tiene un aroma muchísimo mejor la verdad a mi de los dos también me gusta mucho más Sauvage y como ustedes escucharon a las mujeres también les gusta más el aroma de Sauvage que el de Versace Dallon Blue pero creo que Versace podemos utilizarlo en una cuestión mucho más informal o en cuestión también como de diario lo podemos llevar al trabajo, lo podemos llevar a la universidad en una cuestión de diario y Sauvage de Dior lo podemos utilizar en cuestiones más importantes como puede ser una fiesta, una reunión con los amigos incluso de antro también es un buen perfume que lo consiguen ustedes un evento importante creo que es muy buena opción también utilizar Sauvage de Dior y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy espero les haya gustado y les haya servido por si tenían dudas de cuál de estos dos perfumes duraba más cuál de estos dos perfumes era que mantenía más tiempo su aroma que mantenía más tiempo su olor cuál de estos dos perfumes le gustaba incluso más a las mujeres como ustedes vieron la jueza decidió cuál era el perfume ganador así que espero les haya servido ya sabes que si te gustó este video dale like así como también suscribirte y no perderte ninguno de mis videos activando las notificaciones y no te olvides también de seguirme a mí en todas mis redes sociales que te las dejo acá abajo en la descripción pero principalmente vas a seguirme ahorita a mi Instagram porque ahí les estoy subiendo siempre Insta Stories, fotografías y todo lo demás pero en ocasiones también ahí tenemos Versus donde tú eres el juez porque tú eres el que vota y el que decide cuál perfume es el que gana cuando hago ahí por ahí mis Versus en la cuestión de ya saben que Instagram tiene para que tú votes y tú decides entonces en las encuestas tú serás el juez recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en un próximo video Good luck